¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Huancayo, tengo 29 años y contaré paso a paso mi historia. Empecé a tartamutear a los 7 años de edad, ¿no? Pero solamente yo sabía que tenía tal vez algunas trabas y no lo tomaba demasiada importancia. Porque lo único que me importaba es jugar con mis amigos, ¿no? Hacer eso. Y poco a poco mi tartamuteo se fue incrementando, ¿no? Recuerdo un poco desagradable que tuve que quizás empecé a ver a mis tartamuteos como un defecto. En dicho tiempo, fue en la secundaria donde un profesor de química siempre me ponía como el palanco de burlas, ¿no? Me hacía preguntas y cuando yo empezaba a tartamudear, el profesor siempre en son de burla y de broma decía que, por favor, háblame en español, que no te entiendo en qué idioma me estás hablando. Pero claro, para mí eso era un golpe muy fuerte para mis emociones, para mi autoestima, ¿no? Y había días que no quería ir al colegio, que quizás no quería ni levantarme porque el pensamiento era, ojalá que hoy día no se vuelven de mí. Porque él era el que hacía eso, ¿no? Y por supuesto, los compañeros eran como que le seguían. A veces algunos también, digamos, por depresión o otros solamente por seguir. Y poco a poco, ¿no? Acabé, acabé el colegio. Tuve que irme, digamos, a escoger una carrera. Había ingresado a la universidad por enfermería. Y era algo que sí me gustaba, ¿no? Pero después descubrí que no me apasionó. Nada, por eso lo dejé, ¿no? Lo dejé también. Pasé por situaciones adversas, por depresión, porque también me sentía culpable por haber dejado la universidad, sentir culpable porque me hacían sentir primero así. ¿No? Me hacían sentir a mí así, ¿no? Porque tú cómo vas a desperdiciar lo que tu papá, tu mamá te dio, que no sé qué. Pero era algo que yo sentí, o sea, que no podía seguir, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo que no era mi culpa, que la carta modest no es culpa de nosotros, no es culpa de papá, no es culpa de mamá. Bueno, fui conociendo personas, ¿no? Y a la persona que conocí, en este caso a mi psicóloga, que más adelante se convirtió en mi colega, fue que cambió el pensamiento que yo tenía, ¿no? Entonces, ella me dijo, a ver, esto depende de ti. Tú tienes tartamudez, sí. Y esto, lo que tú tienes, lo tienen un montón de personas. Y esas personas son famosas, esas personas han logrado un montón de cosas, y tú también lo puedes hacer. Y tu tartamudez, tú lo puedes usar como dos formas. Uno, como excusa, para decir, bueno, yo no puedo hacer esto, o no puedo... Lo puedes usar como excusa. Otro, después, como motivación. Decir, bueno, ahora tengo miedo, me da miedo hablar en público, pero lo estoy usando, ¿para qué? Quizás, primero, para motivarme a mí, y que sí puedo, pero después poder motivar e inspirar a las personas, para que cuando se quieran rendir, digan, bueno, este chico ha pasado por muchas experiencias, por muchas adversidades, adversidades, pero ha seguido yendo para adelante, ¿no? Para que te tomen a ti como un referente. Entonces, eso fue el motivo o el impulso que yo tuve, que quizás una persona me lo dijo, pero en el fondo era yo mismo, era mi tartamudez, que ya no lo miraba como algo malo, como un defecto y cosas. Así es, no, empecé a verlo de otra manera. Empecé a tratarlo, si se podía decir, con amor, con comprensión, con cariño, ¿no? Empecé a ir a grupos de apoyo, ¿no? Y también en el grupo de apoyo, en la organización, que fue, me habla mi tiempo, ¿no? Yo también agradezco mucho que no me hayan hablado demasiado de solución, de eliminar la tartamudez, de, sino de hablarme más que nada desde el punto de vista emocional, de sentirme bien con mi tartamudez, sentirme cómodo, depende de mí. Sí, inicio una terapia, uno, lo importante es seguir, lo importante es, por lo más que me puedo trabajar un montón, sentirme cómodo con eso, sentirme cómodo, lo que fui cambiando, ¿no? El concepto de la tartamudez. Y después de eso, después de haber pasado por esa situación un poco adversa de la depresión, después de haber tomado también yo la decisión de llevar una terapia, de llevar o de pedir ayuda, mejor dicho, ¿no? y empecé a estudiar psicología, que también al principio era como que, pero, ¿cómo, cómo, cómo vas a estudiar eso? Si, si los psicólogos tienen que hablarle más, si se tienen que expresar bien, que no sé qué. Y en principio había, esas dudas por parte de papá, de mamá, de mis hermanos y todo eso, y poco a poco cuando vieron, o cuando me vieron en alguna charla o así, alguna conferencia, me empezaron a apoyar, empezaron a meterse a un parco, pero de una manera positiva, ¿no? De manera buena, que apoyamos, que lo queremos y todo eso. ¿Eh? Y recuerdo, ¿no? Y recuerdo que en el año 2019 tuve mi primer evento, yo solo, y ahí invité por primera vez a mi papá y a mi mamá. No, yo jamás los había invitado, porque aún tenía como que un poco de interés en lo que me escuche. Entonces, por primera vez, los invité, y lo que, lo que me dijeron al final, fue muy bonito, ¿no? Me dijeron que están orgullosos de mí, que les encanta lo que yo hago, lo que quizás, yo motivo, yo, yo hablo de tartamudes, siempre, ¿no? Y que siga así. Siempre, ahora, de esa fecha, en adelante, siempre están, están, están siendo mi contención, ¿no? siempre me, me dicen que, me dicen que, ok, ya, no, y, entonces, me, me están como que, un, motivando día a día, después de haber pasado todo eso, después también tengo, una historia con lo que es de las conferencias, que fue, como siempre digo, sin querer queriendo, que fue, quizás, por un impulso, por así decirlo, por un amigo, ¿no? por José Alberto, que, que me dijo que yo, que yo soy el embajador de la tartamudez, en general, por todos, no somos personas con tartamudez, personas, quizás, familias, que tienen sus hijos, sus hermanos, su, su pareja, o, o quizás un amigo, que también, está en ellos, y nosotros, el poder, concientizar, el poder informar, también por, por el lado de los profesionales, ¿no? Entonces, eso lo tomé muy en serio, ¿no? Muy, muy en serio, el, el de concientizar, y, y eso fue la primera razón, que me atreví, quizás, a ir a, a un, a un colegio, a ir a una universidad, para poder hablar, de, de tartamudez, y, gracias a Dios, en, en ese tiempo, conocí a un, a un conferencista, que, que le gustó, que primero, como siempre digo, a veces tenemos el, el error, De pensar, que el conferencista, tiene, tiene que ser una persona, que, que hable, fluidamente, ¿no? Eh, en ese tiempo, que vi, quizás, una charla, de cinco, diez minutos, donde, me trabé un montón, donde, mi tartamudez, estuvo descontroladamente, donde, también, se, tenía un, algunos pensamientos, eróneos, o ir irracionales, como de pensar, seguramente, al terminar, se empezarán a reír, y cosas así, pero, no, 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 no fue así, ¿no? Lo que, lo que hicieron al terminar, fue, aplaudirme, fue, este, consejos, de que tienes que hablar, no, sino, con, consejos, más motivacionales, de seguir adelante, de que, no me importe, quizás, los comentarios, y, 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 instructivos, o los comentarios, negativos, lo que he dicho, de las personas, ¿no? Y, y eso, poco a poco, hizo que yo, me, 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 convierta, hoy por hoy, no, en, 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 sino, en, más, conferencista, de motivación, ¿no? Sé que hay un montón de, como yo, y me, ah, ah, alegra siempre, y, en, en, pasé, de esas adversidades, a, a ser más, resiliente, y sí, hasta el día de hoy, sigo, pasando, por adversidades, y voy a seguir pasando, porque es parte de, es parte de mi vida, y, y, yo no sería, como siempre digo, yo no sería, Michelle, o la persona, que soy hoy por hoy, si no, hubiese, pasado por eso, si no, si no hubiese tenido, tartamudez, y yo, yo, agradezco, a mi tartamudez, por enseñarme, un montón, hay días, donde, a veces, me quiero rendir, y sí, es algo normal, es natural, soy un ser humano, pero siempre, mi tartamudez, siempre, me lleva, a seguir adelante, por eso, digo, lo más importante, es lo que decimos, y no, cómo lo decimos, la aceptación, y no solamente, la aceptación, en el, en el mundo, en el, en el lado, que yo diga, que tengo tartamudez, no, sino, que empiece, a trabajar, quizás, si yo quiero, puedo hacer, terapia, bueno, lo estoy haciendo, y, pero, lo más importante, es que, nunca, deje de comunicar, por más que, me trabe, por más que, que hoy, capaz, tuve un día, de, de tartamudez, un poco severa, un poco descontrolada, pero, continúo, hablando, no voy a callarme, y, estos, eventos, la verdad, que ayudan demasiado, que son muy importantes, importantes para, nosotros, no, para la comunidad, el conocer a, a las personas, el conocer, a profesionales, que se interesan en el tema, que no, que no solamente se concentran, lo que es en la fluidez, sino, en general, en las emociones, en cómo siente la persona, en cómo piensa, en meterse, en miscuirse, quizás, en el tema, de la tartamudez, por eso, siempre agradezco, a los profesionales, que es, que están aquí, a, a Cintia, ¿no? A todos, en general, y, estoy muy feliz, me quiero, despedir, con esta frase, que siempre, me acompaña, bueno, que son dos, ¿no? el primero es, si quieres, creer en alguien, creer en ti, la única persona, que jamás, te va a abandonar, eres, eres tú mismo, así que, quiérete, acéptate tal, y como eres, está todo, sin recibir, nada a cambio, y serás, muy feliz, y la otra es, cuando, tartamudez, no fluyen, mis, mis palabras, pero, por cada, palabra fluye, mi valentía, mi persistencia, y mi superación, gracias, tartamudez, por ser tan generoso, y, y la verdad, que ha sido un gusto, y, 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 gracias. y, y, que ha sido un gusto,